Equipo, un abrazote muy grande a todos. Os lanzo ahí el reto de la semana que viene. Estreno jueves en nuestra plataforma FitDragon.com Ya veis la gráfica. Z2 y Z3 de inicio con avisos, pequeños avisos en Z3 y Z4 que es un poco el preámbulo de lo que os va a venir en la parte media. La zona media densa, Z3, rodando a 75 RPM y Z4 a 70. Van a ser densitas pero llevaderas, muy llevaderas con la música, ¿vale? La música va a hacer que empujéis, la música va a hacer que estéis ahí en todo momento enganchados y motivados. Y os reservo ahí una pequeña Z4 que parece que no, pero la vais a tener que rodar a 105 RPM y ahí está la madre del cordero. ¿Ok? Acostumbranos a cadencias altas. Equipo, os espero. Estreno el jueves que viene en la plataforma, pero este anticipo para que vayáis haciendo boca. Un abrazote. ¡Chao!